¡Ja, ja, ja! Amigas y amigos de All in Sports, ¡qué gusto saludarlos! Estamos a dos días de que arranque una edición muy especial en Wimbledon. Novak Djokovic nuevamente ante una cita más que histórica y hay que ser realistas. Los caminos que están trazados parecen indicar que todo está preparado y listo para que llegue el 24. Para que llegue el octavo Wimbledon, el quinto con el que iguale a Roger Federer, quien también lo lograra del 2003 al 2007, ¿no? Recordando que se acabó esa racha con aquella final memorable del 2008 con la que Rafael Nadal se consagra en todas las superficies. Y ahora Novak Djokovic con la oportunidad de ponerse a dos grandes slums de Rafael Nadal y de encumbrarse nuevamente en donde muy pocos han logrado, ¿no? Donde solo un victory ha logrado poner las cosas en lugares inalcanzables, ¿no? Igualar los ocho Wimbledons de Roger Federer sería realmente impresionante. Los cinco consecutivos sería realmente imponente. Así es que vamos a ver, ¿no? La realidad es que se ven muy, muy pocos jugadores que puedan crear esta sensación de poderle complicar la historia a Novak Djokovic, ¿no? Como dice ahí Tenis TV, ¿qué botón apretarías tú? ¿El azul con el Novak Djokovic ganando su 24 Gran Slam? Yo creo que sí, ¿eh? Todo indica, a menos que algo suceda en el camino muy extraño, nada que ver con cancha porque, insisto, lo que dije en el último video, si así ganó Wimbledon, ¿qué va a impedirle que gane en una de sus superficies favoritas, no? Alcaraz ganando su segundo Gran Slam, creo que es la segunda posibilidad más importante, aunque un poco lejana. Bueno, ese título de Queens nos hace soñar con que de pronto Carlitos sí pudiese ser esa amenaza para Novak Djokovic, pero ahí quedan esas semifinales de Francia y esas declaraciones de Carlitos, ¿no? Aceptando que no se preparó bien para ese partido, sería una revancha muy interesante. Después de que Carlitos le gane el primer partido, ahora viene con esta derrota, y bueno, ¿no? Murray llegando a una final, no lo creo, un no europeo ganando el título, híjole, no lo creo. Pero, ¿algún nuevo campeón? Se ve muy difícil, ¿no? Teniendo a Novak Djokovic buscando nuevamente tanta gloria y en una de sus canchas favoritas, difícilmente, ¿no? Kirghoff ganando su primer Gran Slam, no, desgraciadamente sería uno de esos grandes rivales para que el señor Novak Djokovic no ganase el título en Wimbledon. ¿Ziner ganando su primer Gran Slam? No, 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 no. Ziner seguramente va a salir lesionado, retirándose en algún partido, como ha sido su costumbre en los últimos torneos, ¿no? Es lamentable lo del italiano, perdón que lo diga un poco con sarcasmo, pero la realidad es que Ziner está muy lejos de cumplir con las expectativas que todos tenemos de él y su tenis, ¿no? Djokovic contra Alcaraz, la final, yo creo que ese sería el botón que todos quisiéramos que sucediese y que al final, bueno, tengamos un campeón entre el español y el serbio, ¿no? Oigan, también hablando de campeones, acaba de ganar Fran Cerúndolo, tercer argentino en lograr un título en hierba. Sí, al final Tommy Paul, el estadounidense, se lesiona. Sí, Fran Cerúndolo aprovecha esa situación, pero ese primer set ahí queda, es súper parejo y en el que Fran logra imponerse con grandísima calidad, metiendo el acelerador al final y llevándoselo, ¿no? Igualando lo hecho, obviamente, por Vilas y por Javier Frana, quienes también habían logrado ser campeones en un torneo de pasto, de césped. Increíble lo de Fran Cerúndolo, ganó en Bastap en el 2022, hoy se consagra campeón del torneo en Itburn. En este momento están jugando la otra final allá en Mallorca, Eubanks, el estadounidense, contra el viejo logo de mar, Adrián Manarino, el francés, allá en Mallorca, en la isla de Rafael Nadal, donde se despidió, por cierto, Feliciano López Caramba. ¡Qué lástima! No entiendo cómo no le dieron la oportunidad en Wimbledon, ahí tache, para un tenista importante, para uno de los más importantes en la historia del tenis español, dentro de esta grandísima historia de la Armada Española. Se despidió ahí con un mensaje de Rafael Nadal, muy emotivo todo, tras perder contra Huffman, quien, por cierto, va a enfrentar a Fritz en primera ronda. Es uno de los partidos más interesantes y duros, porque Fritz viene en franca decadencia, ¿no? Así es que, bueno, despidido este señor Feliciano López, un gran, gran comentarista, lo tenemos aquí en México, normalmente en el abierto mexicano, ojalá se mantenga. Latinos arrancando en Wimbledon, Yari, el chileno, de gran forma, contra Kequinaco, muy, muy favorito, el chileno. Coria ante Ibasca, buen, buen partido para Fede Coria, puede, puede competir, ¿por qué no? De Lien contra Girón, contra el estadounidense. Fran Cerúndolo contra Borges, el portugués, Monteiro, el brasileño, contra Eubanks. Juan Manuel Cerúndolo contra Siner, duro, complicado, para el hermano del actual campeón de Eastburn, Schwarzman ante Kekmanovic, ahí un partido duro, duro para el Peque. Galán, el colombiano, contra Nishioca, puede, puede, yo creo, Galán, tener alguna oportunidad. Lo vimos contra Kreski el otro día, este, compitió muy bien para hacer Pasto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Contra un Nishioca que no se ha visto en la temporada de Pasto, ¿no? Y Guido Pela, que estuvo cerca de dar la sorpresa, ¿eh? Cerca, cerca, una, una, una sorpresa que al final se le fue, este, en Eastburn. Tuvo un partidazo contra, contra, ay, contra quién fue el partido de Pela. Mira, híjole, no lo recuerdo en este momento, pero fue un partidazo que Pela al final pierde, pero estuvo a punto de dar la sorpresa contra Manarino, ¿no? En Mallorca, me parece. Sí, 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 fue contra Manarino. En un partido tremendo, tremendo que el francés al final logra sacar. Por cierto, lo de Cerúndolo es impresionante, ¿eh? El partido estaba, este, en la semifinal, totalmente perdido contra McDonald. Era 1-4, ya con quiebre, también en el segundo set, tras haber perdido un primer set. Y se recupera el argentino, gana el partido de gran forma, ahí sí, sin lesión. Y bueno, en esta final, llevándose el título, el segundo de su carrera, el argentino, ¿no? Y bueno, ahora sí, hablemos de los cuadros. Ahí está el primer cuadro con un Carlitos Alcaraz, con ese magnífico número uno del mundo, tras haber sido campeón en Queens. Arranca contra Jedemichardy. Muy, muy sencillo el arranque, la verdad, contra un tenista que está, francamente, en el retiro, prácticamente. Ahí compartiendo este primer cuarto con Tiafoe, ¿no? Con Ruhn, obviamente, con quien sería el emparejamiento en los cuartos de final. Con un Demiñaur, que podría verse las caras en cuarta ronda. Un Demiñaur que está muy bien, que tuvo muy buenas semanas en los torneos de hierro, a donde ya sabemos que se le da bastante bien. Demiñaur puede ser un rival complicado para Carlitos en cuarta ronda, ¿no? Vamos, vamos a ver, ¿no? Es Beret, que tampoco ha estado mal, aunque bueno, ahí se le fue duro lo de Hale. Ahí en casa no pudo confirmar una muy buena semana que había tenido y cayó en semifinales, ¿no? Así es que bueno, vamos a ver qué es Beret tenemos, ¿no? Un Harry que yo creo que puede avanzar, ¿eh? Porque le toca ahí una parte del cuadro, si vence a Kequinaco contra Kubler o Humbert, el francés. Y yo creo que definitivamente el chileno tiene todas las opciones para, de pronto, ¿por qué no? Enfrentar a un Alcaraz, ¿no? En tercera ronda. Un Alcaraz que enfrentaría al ganador de Müller contra Rindernich. Yo creo que definitivamente el enfrentamiento número dos en este mes entre Rindernich y Alcaraz está prácticamente asegurado en la segunda ronda, ¿no? Vamos a ver, pero para mí está cantadísimo ese triunfo tanto del francés contra Müller como de Alcaraz contra Chardy, quien incluso no debe de ceder ningún set, ¿no? Alcaraz entrenó ayer y hoy con Sparring. Estuvo toda la semana sin entrenar. Ha estado muy tranquilo porque recuerden que tiene esa lesión en el muslo. Pero bueno, ayer y hoy ya lo vimos entrenar con Sparring. Ahí ha estado Djokovic. Entrenó con Murray el día de hoy. El serbio, este... Así es que bueno, ¿no? Va tomando forma. Este rum, vamos a ver, ¿no? Este... Ojito con el chino Sank. Difícil para Bandensanchuk en primera ronda. Para mí que ahí va a ganar el chino, ¿eh? Ese chino ha estado jugando muy bien. Este... Y la verdad creo que va a dar muchos dolores de cabeza, ¿no? Se repite el partido. Este... Fizz contra Fokina. Vamos a ver, ¿no? Este... Davidovich contra el francés. Es un muy buen partido de primera ronda. La verdad es que vale mucho la pena. Tiafoe contra Wu, el chino. Tiafoe no debe de tener ningún problema para avanzar. Wu no se ha visto en los últimos días. A diferencia de Sang, ¿no? Quien sí ha estado mucho mejor. Se repite el Berrettini-Sonego. Con el que en primera ronda hace dos torneos eliminaron a... De Queens, me parece, a Berrettini, ¿no? Así es que se repite este partido. Un Berrettini que viene en una franca decadencia, en un tobogán tremendo. Ante un Sonego que, bueno, definitivamente no es su superficie. Pero, conociendo tanto lo que es Berrettini, obviamente son compañeros de selección y de muchísimas cosas. Han de ser amigos. Va a ser un partido bastante, bastante interesante en primera ronda, ¿no? Así es que, bueno, pasemos al otro cuadro, al segundo cuadro, donde está Medvedev, donde está Norri, el local, donde está Tistipas. Entonces, uno, cuatro, desde que fue eliminado de Roland Garros, desde que anunció su noviazgo con Badosa. Esta relación, la relación de moda en el ATP Tour y en la WTA. Dice Tistipas que es el amor de su vida, que es su otro yo, que es su alma gemela. Híjole, qué difícil, qué difícil. No lo podemos culpar. Obviamente, Badosa es una mujer hermosísima. Qué padre que encuentren el amor. Pero, bueno, Tistipas estando ahí, ahí siempre quedándose corto y corto. Creo que esta distracción del amor no le ha servido mucho. Pero, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver Tistipas que arranca contra Tim. Un partido muy, muy interesante. Va a estar bueno. Un Tim que, bueno, definitivamente no ha logrado regresar a esos lugares donde estamos acostumbrados, ¿no? Un Shelton, por ejemplo, ¿no? Que va a enfrentar a Daniel, a Taro Daniela. Tiene fácil un Shelton que tiene mucha ilusión en Pasto, que ha estado bastante bien en estas semanas. Vamos a ver, ¿no? Perdió con Eubanks en el último torneo. Pero la verdad es que fue un partido muy, muy intenso y muy bien jugado por parte de los dos estadounidenses. Medvedev arranca con Frey. Que entró con Wildcard. No debe de tener problema Medvedev. Vamos a ver qué Medvedev tenemos, ¿no? Si el Medvedev de todo el año que ha sido el jugador más ganador de la Tepetur, que es tercero en la race, atrás de Djokovic y atrás de Alcaraz. O el que de pronto se va en primera ronda de Roland Garros, ¿no? Después de haber ganado en Roma, ¿no? O sea, con un claro, oscuro tremendo el ruso, ¿no? Y bueno, el regreso de los rusos, ¿no? Vamos a verlo a Wimbledon, tras lo que fue el año pasado, la no participación de los rusos por las cuestiones políticas, ¿no? Está el regreso de Raonic, el canadiense, contra Jiri Novak. Me gusta, me gusta ganar Raonic. Seguramente Tommy Paul, que perdió hoy y que está lesionado. Vamos a ver, ¿no? Cómo se presenta ahí contra Moshisuki. En fin, ese es el segundo cuadrante. Un Norrie que arranca contra Mashaks. Eubanks contra Monteiro, como les había comentado. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Corda, Corda, quien bueno, ha dicho que tiene muchas expectativas de sí mismo en Pasto. Arranca contra Beselí. No debe de tener problemas el estadounidense para avanzar. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué corda tenemos en este Wimbledon ya mucho más maduro, ¿no? Y ya pasando al tercer cuadro de este Wimbledon. Ahí tenemos a un Juan Manuel Cerúndolo contra Sinner en primera ronda. Un Sinner que comparte este cuadro con un Ruth. Yo no diría con Fritz, porque Fritz viene también en una decadencia terrible, ¿no? Lo eliminó McDonald's de una forma muy apática. Los últimos torneos no se le ha visto bien a Fritz. La verdad es que se le ve distraído, se le ve fuera de forma. Yo no sé si le esté pasando también la maldición de Netflix. No, no me gusta, ¿no? Para nada. Y Hanfman, que ha estado muy bien, ¿no? Que tuvo una muy buena semana la última. Perdió en semifinales un partido tremendo donde Eubanks, que está jugando ahorita, salvó cinco match points, ¿no? Este, contra el alemán. Así es que, híjole, está difícil ese partido de primera ronda para Fritz. Podría, podría quedar fuera, ¿eh? Yo me quedo con el alemán por la forma y sabemos lo que representa en el tenis de hoy en día el ritmo, ¿no? El traer contigo el ritmo del juego, ¿no? Del otro lado, Ruth le toca contra Locoli. No debe de tener problemas Ruth, quien avanzó de la quali Locoli. Chapovalov con Albot. Bautista Wood contra el ruso Safiulín. Vamos a ver. Bautista Wood se ha mostrado bien. Estuvo jugando bien en los torneos de hierba. Así es que, ¿por qué no pensar en que puede llegar a tener una buena actuación el español? Koric abre contra un Guido Pela, que les digo, de pronto quiso sorprender. Pero, al final, este, pues bueno, es muy difícil regresar. Y más a esa edad en la que él está intentándolo, ¿no? Pero, aún así, ya estará ahí otra vez en primera ronda de Wimbledon. Un gran, gran paso para Guido Pela, ¿no? Y, bueno, ahí está Kekmanovic contra Schwarzman, como les decía. A ver qué pasa, ¿no? Un partido complicado para Peke. Pero, ¿por qué no, eh? Yo lo vería con posibilidades de avanzar, ¿no? Y en el último, en el último cuadro, aquí está Rublev contra Djokovic. Definitivamente no hay otro que pueda hacerle sombra. Un Rublev que perdió la final contra Bublik. Un Rublev que ha estado en buena forma. Y un Rublev que, mientras sea Rublev, seguirá siendo Rublev, ¿no? Hasta que no gane ese gran partido, hasta que no dé ese gran paso, ¿no? Dejará de ser el rey de los ATP 500. Y, entonces, sí pasará a ser un tenista de gran categoría, ¿no? Que está ahí, con la posibilidad, ¿no? Pero, pues, vamos a ver. Un Djokovic que abre contra Cachín. Este, ahí están los horarios. A las 6.30 de la mañana, el segundo día, el lunes, perdón, no, el primer día, el lunes, arrancamos ya con el Serbio ante el Argentino. Este, un partido en el que Djokovic no debe de tener problemas. Cachín es muy bueno. Pero, definitivamente, el pasto no es su superficie, ¿no? Es muy bueno en la arcilla. Vamos a ver cómo va evolucionando, ¿no? A lo mejor nos sorprende. Y, bueno, ahí lo traemos ahorita en los picks, obviamente. Este, Musetti contra Varillas, el peruano. Ahí está un partido complicado, complicadísimo para el peruano. Este, un buen partido, por cierto, aquí el Banach, el francés, contra Karatsep. Ese es un muy buen partido de primera ronda también. Baez, Evita Baez. Lo traemos a ganar en los picks. Ahorita vienen los picks. Me gusta a ganar contra varios, contra Barrios. Vela, Vela, que pasó de la quali. Me gusta, me gusta, me gusta ganar el argentino ese partido. Vamos a ver, ¿no? Está Krakinovich con Uyer Aliassin. Que Uyer vamos a ver, que Félix vamos a ver. ¿Quién sabe, no? Así, así se presenta este cuarto cuadrante, donde les digo, la verdad, no debe de haber ningún problema. Ramos Viñolás, ¿alguna oportunidad contra Furcas tendrá? Híjole, difícil, difícil en esta superficie. Echeverry, otra, otra de las grandes raquetas argentinas del momento. Arranca contra Zapata Miralles. Para mí no debe de tener problema Echeverry. Vamos a ver, ¿no? Vi a Zapata Miralles en Mallorca y no, nada más, no, no, no pudo, ¿no? Se nota que es una superficie que no le va muy bien. Quiero ver a Echeverry. Vamos a ver, ¿no? A mí me trae muy sorprendida esta generación argentina, ¿no? Porque la verdad, igual que los españoles, se ve que cada vez están mejor preparados para jugar en diferentes superficies y no estar encasillados como antes estaban encasillados, como jugadores de arcilla nada más, ¿no? Lo de Fran Cerúndolo hoy es extraordinario, ¿no? Y así está, así llegamos a este final de este video, con los picks, con los picks de este análisis que hemos hecho de lo que será, este, un Wimbledon obviamente histórico, gane o pierda Djokovic, habrá, habrá mucha historia que contar, ¿no? Porque si Djokovic gana, además, ya sabemos que se pone a tiro de piedra del hogar, lo que nadie en el tenis. ¿Por qué? Porque los grandes slams que logró el señor Rod Leiber fueron en su mayoría en torneos de pasto. Aquí sería realmente impresionante, ¿no? Lograrlo en las cuatro superficies. Cuatro porque obviamente ya sabemos que sí hay ciertas diferencias entre Australia y Nueva York, más la arcilla y la hierba de Wimbledon, ¿no? Así es que, vamos a ver, estamos nuevamente inmersos en un momento histórico de esta bellísima historia llamada tenis y de la cual, por suerte, aquí le estamos compartiendo. Aquí están los picks, me quedo con Cevita Baez a ganar contra Marcelo Tomás Barrios Vera en menos 154. Vamos a confiar en el argentino en duelo de latinoamericanos. No va a quedar con el over, como les decía, para mí va a ser un buen partido over de 36.5 juegos totales entre Lukaban Asash y Alsan Karatsev. Me encanta, me encanta ese menos 143. Uno de los momios más altos que traemos es el del australiano Jordan Thompson. Lo vimos bastante bien en diferentes torneos, llegando a rondas importantes contra un Brandon Nakashima que ya saben que normalmente nos queda mal. Me quedo, me quedo con ese menos 106. Las dos fijas que traemos, Jeffrey John Wall en menos 450 a ganar ante el francés Cocot. Luego, la otra. A ganar, Rude, con ese menos 500 ante Locoli. Luego, otra medio, medio fija, medio fija. Bublik a ganar contra Mackenzie McDonald. McDonald tiene chances, pero tiene tanta patía. Y vimos también a Bublik, quien ya es papá, quien parece ser en otra faceta de su vida. Ya no con esos rollos locos de que no quería jugar al tenis, que no le gustaba ganar. Ya se vio comprometido. Y aguas, porque a lo mejor con esta paternidad, Bublik empieza a tener los resultados que su tenis debería tener, porque es un jugador muy espectacular y diferente. Vamos a ver, el siguiente es Tomás Echeverry contra Bernabé Zapata. Me quedo a ganar el argentino. Definitivamente yo creo que el argentino debe de sacar este partido. Yannick Huffman, más 4.5 en más 105. Fíjense, tan favorito es Fritz contra Huffman. Para mí, ese partido, incluso pueden ir a ganar Huffman. ¿Por qué? Porque, como les digo, está en un momento de forma extraordinario ante un Fritz que no se encuentra. Yo no dudaría que Fritz se fuera en primera ronda. Ya, por último, Carlos Alcaraz, me voy a quedar con el under, las bajas de 27.5 juegos totales en menos 118. Traemos momios muy buenos, muy interesantes, muy positivos. Y recuerden, nos fue increíble el año pasado en Wimbledon. Este año esperamos nos vaya mejor. Tuvimos varias, varias que les dimos todos, todos los picks correctos. Este es un parley de más 10 mil de momios. Si tú le metes 100 pesitos, 10 dólares, un poquito de dinero, lo multiplicas por un chorro. Así es que vale la pena, vale la pena intentarlo. El último es Pedro Cachín, más 10.5. Se me hace un poco exagerado. Djokovic siempre empieza de menos a más, ¿no? Nunca es esa máquina arrolladora. Yo creo que Cachín puede cubrir esa cuota de más 10 puntos. Obviamente perder el partido en tres sets, pero ¿por qué no defenderse y ganar algunos games? Esta es la previa. Poco a poco iremos entrando entre las mujeres. Ahí también está Ribaquina. Vamos a ver qué pasa con Esbiatec. Vamos a ver qué pasa con Zabalenka. Con Onjaver, que también es muy buena. En esta superficie, evidentemente, saben que en el femenino siempre vamos entrando poquito a poquito como se van desarrollando las historias. Porque abarcamos tanto que de pronto no se puede ser especialista en todo. Pero también estaremos platicando de las chicas. Obviamente, para mí, no sé, por un poquito, creo que Zabalenka arranca como la favorita. Vamos a ver. Ribaquina no se ve en su mejor momento. Obviamente, la número uno del mundo siempre va a ser también supercandidata. Vamos a ver cómo se van desarrollando. Hay por ahí también la participación de Venus Williams, que enfrentará a Esbitolina en primera ronda. Un partidazo. Si es que esta eterna Venus, que definitivamente nunca, nunca dejará de ser una maravillosa placer verla jugar, ¿no? Así es que, bueno, amigos de All In Sports, recuerden, yo soy Juan Pablo Simón, como siempre agradeciendo tu presencia en este canal. Tú, coméntame, ¿crees que haya alguien que pueda evitar el 24? Tristemente, en este canal, yo creo que no va a ser así. Me parece que Novak Djokovic es candidato lejano a ganar este torneo de Wimbledon, como pocas veces, ¿no? Solo una lesión, solo una hazaña de un Carlitos o de alguien por ahí podría, para mí, evitar lo que parece irremediable. Y es que yo creo que el 24 va a llegar y con eso vamos a tener un Nueva York todavía más ardiente. Pero bueno, vamos a ver, esto es deporte. Todo, absolutamente todo puede pasar. El 24 parece inminente. Habrá alguien con los tamaños para evitar que Novak Djokovic gane su quinto Wimbledon consecutivo. Aquí lo vamos a estar platicando. Espero te haya gustado esta previa. Regálame tu like. Recuerda, es lo que más me sirve que compartas el contenido, que me regales tu like y que bueno, obviamente, si no estás suscrito, que te suscribas al canal. Recuerda que siempre traemos la mejor información, los mejores picks, la más buena vibra, cabrón. Desde aquí, desde este paraíso maravilloso llamado México. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a disfrutar un Wimbledon que pinta de lujo. Cuídate muchísimo. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón y este es tu canal Polino Sports donde tú siempre ganas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.